Bueno, pues Álvaro Borgas es el director de comunicación de Danone en España. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. A vosotros por venir. Bueno, esperemos que se oiga bien, porque aquí hay mucho ruido de fondo, pero en todo caso, ¿cómo surge esta idea y qué posibilidades hay de que se implante en otros puntos de España? Bueno, Danone nace con la innovación. Danone es innovación desde hace ya casi 100 años. Y innovando, innovando ha ido creando toda la categoría de los legumes y los postres lácteos. Pero la innovación no es un hecho casual, es un hecho causal. Es decir, es una actitud ante la empresa, es una actitud ante el consumidor. Y, por lo tanto, nosotros no solamente innovamos en productos, sino también en procesos y en formas de conectar con el consumidor. Y esta es una nueva forma de conectar con el consumidor a través de unas herramientas que hoy en día nos lo facilitan. Los smartphones son los que tienen mayor penetración en España ahora mismo. Y gracias a ellos podemos llegar al consumidor de una forma diferente, facilitándole más contenidos, facilitándole más información y facilitándole formas de ahorro más interesantes. El ahorro aquí es hasta de 20 euros, ¿no? Prácticamente en un mes. Puedes llegar incluso hasta 40 euros. Hasta 40 euros, un 20% de la compra, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo pueden conseguir y, sobre todo, es fácil para las amas de casas, que se supone que son las más posibles, utilitarias de esta aplicación? Bueno, es muy sencillo. Lo que ocurre con las nuevas tecnologías es que siempre le tenemos un poquito de miedo. Por eso hoy hemos establecido aquí una serie de asesores que te enseñan a bajarte las aplicaciones necesarias para realizar estas operaciones. Y a partir de ahí, lo único que tienes que hacer es con tu aplicación de lector de códigos QR, ir leyendo en los productos esos códigos que directamente te van a llevar, te van a hacer el ahorro en tu cuenta. De modo de manera que tú, cuando vayas a comprar, te van a descontar ese ahorro que tú vas a ir haciendo, acumulando a lo largo del mes. Tesco hizo algo parecido en Seúl, en Corea. ¿Esta es una aplicación que podría extenderse, independientemente del resultado de esta acción, como una forma de sembrar, otra forma de consumo? Bueno, obviamente estas herramientas son del futuro. A través de ellas estamos descubriendo nuevos paradigmas de comunicar, de conectar con los consumidores. Y por lo tanto, van a estar presentes de aquí en adelante. Tenemos una plataforma ya que conecta diariamente a dos millones de usuarios en España. Es una plataforma que va a ir produciendo. Y es una plataforma de futuro. Esta iniciativa es pionera en Europa. Y, por supuesto, irá creciendo país por país. Y desde luego en España, sin ningún lugar a nada más. Pues Álvaro Bordas, muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos, director de comunicación de Danone. Mucha suerte y enhorabuena por la innovación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.